hola buenas amigos youtubers hoy nos toca otro programa diferente hoy nos toca un programa que se llama Thughead sirve tanto para android como para iphone lo que en iphone debemos de usar una configuración más agresiva que si puedo en otro vídeo os mostraré sobre todo si todos los que tenéis un iphone me ponéis un comentario y así valoraré los votos y así hago ese vídeo vale ese vídeo lo vamos a hacer por votación popular como normalmente se pueda vale para ello ya sabéis un comentario y yo lo que haré es contar los comentarios y a partir de un número cierto de comentarios de ese tipo pues pondré eso en práctica que me va a costar pero nada es imposible y menos para mis seguidores bueno este programa es este que tenemos aquí bueno que tenemos desde fondos de pantalla fondos animados los fondos animados para vuestros escritorios de vuestros iphone y tablet nos lo aconsejo ralentizan un poco el rendimiento del dispositivo igual que en otro tutorial explicaré los diferentes escritorios que hay para no saber por defecto porque para mi WUSO también es un escritorio que carga demasiadas cosas que no nos hace falta que estén fijos en ejecución y en las cargas vale bueno bueno vámonos a nuestro lío al lío de ahora los tonos son tonos destacados vale bueno notificaciones notificaciones son en cómo sonará cuando suena la pasada cuando suena un correo y cuando suena cualquier otra aplicación que no sean las llamadas que necesite otro tono ¿vale? yo por ejemplo en una época en la que tenía tonos personalizados para las personas tonos personalizados para los correos electrónicos, tonos personalizados para los whatsapp y así sucesivamente ¿no? pues nada este programa me los permite hacer y la verdad que yo por ejemplo solía darle prioridad a ver si se ve que era un correo electrónico no me levantaba corriendo si se ve que era un whatsapp si no estaba personalizado se ve que era un whatsapp de una persona que a lo mejor no estaba en mis prioridades pero lo cogíamos a ver no es que pasase el teléfono pero si era un whatsapp personalizado se veía de quien era y si estaba esperando ese whatsapp de esa persona si lo cogía corriendo el móvil ¿no? por ejemplo es para cuando estamos en familia cenando y no tener el móvil en la mesa cuando está cenando que hay personas que les gusta personas que no y familias que no lo soportan y familias que sí ¿no? pues nada con este programa podrán hacer todo este tipo de cosas pues nada este ha sido muy breve espero que os guste yo sé que no es muy técnico pero sí es muy útil ¿eh? nada muchas gracias espero que os guste el vídeo y cualquier cosa ya sabéis donde estamos no ¿só? sí ¿só? sí ¿só? 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 sí ¿só? Gracias.